Íntimo y Acusto es el nombre de la primera edición de un ciclo musical, cultural y turístico que comienza mañana en la ciudad de Santa Fe, concretamente en la Casa del Nogal. Cristian y Silvina forman parte de la organización y están con nosotros para contarnos de qué se trata, cómo les va. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, a ver, para romper el hielo, ¿quién cuenta de qué se trata este proyecto? Bueno, voy a empezar yo. Dale. Se trata, bueno, es algo muy sencillo. Bueno, buscamos, si bien son contenidos culturales, una nueva propuesta turística. Donde está más apuntado a eso, lo pensamos desde un formato acústico. ¿Para qué? Porque como intervienen un montón de géneros musicales, encontramos la manera nosotros, digamos, como de achicar esa brecha entre los géneros. En cuanto al volumen, en cuanto a las formaciones. Por eso buscamos un formato íntimo y acústico. ¿Por qué lo de íntimo también pensarás vos? Bueno, porque también como es un lugar no muy grande, justamente es eso, es lograr como una intimidad con el artista y el público. O que llegue un músico a tu casa, ¿entendés? Y se ponga a tocar al lado de la hoguera o vamos a mostrarlo. Esa es la idea. Y, como te digo, como una nueva propuesta, ¿entendés? Vamos a pasar al turismo de Santa Fe con la gran variedad que nos brindan los artistas que tenemos en la ciudad. Y sí, que seguramente no debe ser fácil elegirlos. ¿Qué géneros, por ejemplo, Silvina? Hay una gran variedad de géneros. Cada intérprete en cada fecha va a tocar un género musical diferente. Tenemos tango, tenemos folclore, música country, bossa nova, rock, jazz, blues. Y bueno, esas son las ocho porque son ocho viernes. Ocho viernes consecutivos. Este, empezamos este viernes a las 21 horas, se abre puerta del lugar. 22 horas comienza el show. Y bueno, la idea es invitarlos a participar a toda la comunidad santafesina y de alrededores. Porque se busca también que venga gente y pueda disfrutar de un lugar así, cómodo, íntimo, no tan ruidoso, por decir. Y pueda compartir un momento lindo y de paso cenar. Y bueno, disfrutar de la música que es nuestro capital también. Una propuesta cerrada. Pero además uno cuando viaja y va a otros lugares del mundo, son propuestas muy comunes estas, ¿no? De generar un espacio donde la gente pueda ir, sentarse y justamente tomar contacto con, en este caso, los artistas y la música. Sin duda. Insisto, desde nuestra perspectiva, también faltaba, digamos, un lugar así. Porque los eventos acá generalmente son muy masivos o específicamente del artista cuando va a presentar su arte, su música. Nosotros también nos desencajamos un poco de eso al artista y le proponemos esto. Y bueno, fue aceptado gratamente, que eso también nos sorprendió. También fue un desafío para los artistas adaptar su música a este formato acústico, porque lo sacamos de cuadro, por decir, de lo que hacen siempre, teniendo que adaptar su música a este formato. Claro, claro, por eso realmente la apuesta es interesante también desde ese punto de vista. Y para el público también, porque va a escuchar algo diferente, quizás entre su música de creación propia de las bandas, algún otro, algún cover o música, pero ha pasado a la versión acústica. Qué linda. Bueno, contemos de qué se trata este espacio, la Casa de Nogal, también, para aquellos que no lo conocen y no saben dónde está, dónde funciona, qué características tiene. Sí, es un centro cultural. Ahí funciona, es una asociación civil, creo, que funciona ahí, en este espacio, un centro cultural. Y que, bueno, gratamente nos abrieron la puerta, le trajimos la propuesta y enseguida, muy predispuestos, funcionan ahí, en este lugar, un montón de talleres también, por las dudas, por si alguien quiere entrar a revisar. A nosotros nos resultó culturalmente muy rico eso. Y, bueno, queda el 25 de mayo, 3463. Ay, no, más cerquita de Boulevard. Es como 20 metros, 30 metros del Boulevard. Y, bueno, es de fácil acceso, ¿entendés?, para las personas, justamente, bueno, por el Boulevard, está cerca de acá del canal, ¿entendés?, entra en el cordón turístico también en el lugar donde está. Y, bueno, la Recoleta de Santa Fe es un lugar hermoso, la verdad, la ciudad que tenemos. Y, bueno, proponerle este nuevo atractivo a las personas que estén dando vuelta, principalmente. Por eso también lo importante de venir a este lugar, que llega a toda la región y un poco más también. Claro que sí, claro que sí. Y mañana, ¿cómo va a ser el arranque? ¿Quién va a tener la oportunidad de comenzar con este ciclo? Mañana, Estamos Como Queremos, es una banda de reggae local de Santa Fe. Y ellos hacen la apertura del ciclo. Esperemos encontrarnos ahí con mucho público. Trabajaron mucho. Nos iban mostrando los progresos y los cambios. Estaban muy entusiasmados con esta versión acústica. Que, bueno, vuelvo a repetir, es un desafío por ahí, para algunos géneros, llevar a ese. Sí, sí, sí. Y son los, sí, y aparte son los únicos que en esta oportunidad vienen en formato banda. Después, y se adaptaron todos. Que es más difícil. Es más difícil. Sí, sí, sí. Hay que reducir todo. Sí, querían participar y, bueno, nosotros, insisto, nos sorprendía la predisposición en tener los tipos. Sí, en serio. Es que, bueno. Bueno, los esperamos, entonces. Y esto va a ser todo de los viernes hasta que, porque son consecutivos, ¿no? Sí, todos los viernes, a partir de las 21, se abre puerta hasta el primer viernes de junio, inclusive. Linda época, además, ¿no? Porque ya oscurece más temprano, hay que buscar un plan para hacer algo tempranito. Y los viernes es un día donde la gente busca actividades en Santa Fe, por lo menos, ¿no? Así que les deseamos todo el éxito. ¿Hay alguna, digamos, alguna restricción al público o esto es abierto a todo el que quiera participar? No, es abierto a todo el que quiera participar, incluso como la música. La capacidad es limitada, por eso, bueno, hay que anticipar. ¿Se pueden activar con anticipación? Claro, exactamente. Sí, 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 hay en los links. En los links se pueden anotar y todo eso. Perfecto. Sí, más que nada para que uno ya vaya tranquilo y sepa que se va a ir y sentar y va a tener lugar, ¿no? Eso porque es chico, ¿no? Es chiquito el lugar. Pero es la idea, ¿no? Que no sea multitudinario. Sí, 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 que no sea multitudinario. Claro, para generar ese clima íntimo. Exacto. Es más para las familias. Pelitas, todo bien, todo tranquilo. Sí, sí, lo vamos a ornamentar acorde al evento. Está bien. Bueno, aquellos que quieran saber también la grilla de programación en las redes sociales, se van a ir encontrando con toda la información, se renueva la cartelera cada viernes y con cada género. Así que en alguno te podés encontrar seguramente con lo que te gusta. Y la intención es que se sumen no solo los que viven en Santa Fe, sino todos aquellos que vengan a visitarnos y puedan disfrutar de esta nueva propuesta turística. Muchísimas gracias. Bueno, una cosita más que los invitamos a todos a que nos sigan en las redes, que eso suma mucho y nos da un poquito más de entusiasmo para seguir con todo esto. Exactamente. Bueno, éxitos mañana. Mucha merda. Bueno, gracias. Muchas gracias.